¡Suscríbete al canal! Este hace que me ría Camarena te humilló en tu casa Y yo te humillo en la mía En la mía, de Camarena no tienes genes Y mucho menos vas a tener su level Eso no te sucede Tú eres el rapero Tú eres el amigo que tienes ¡Qué arrogante! ¿En serio piensa que va a ganarme al instante? Camarena es un buen representante Pero yo soy del Team Last Style Hace como siete años antes Como siete años antes Él lleva menos Pero tiene más pasos adelante Tú no tienes paso de elefante Este es el cementerio Solo se mueren los grandes Camarena tiene demasiada fluidez Primero batalla conmigo Y se la chupa después Es el monófono A ti no te grudo Si no tienes el micrófono Ya, ni qué Eso fue absurdo Soy de bruto Si acaso me confundo Te grita todo el mundo Y eres más básico Que recién iniciar un curso Lo que pasa es que tú la cagas A mí no me quiere gritar el mundo Pero yo lo obligo a que lo haga Porque soy el mejor de Perú Ya, no soy tanto Pero sí, soy mejor que tú Tiempo Jurados Venedicto A la cuenta En tres Dos Uno Robson Bien, mano, bien